Todo hombre y toda mujer necesita levantirse y no irse detrás de los líderes políticos, de los líderes religiosos, ¿saben? El centro a quien predico es a Cristo, el Salvador, ahí se está predicando. En el segundo lanzamiento, lanza a Satanás. ¿Le tiene miedo a Satanás? La Biblia dice que anda alrededor, como el león, rugiente, viendo a quien adorar. La Biblia dice, sometemos a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Cuando dice, sometemos a Dios, resistí al diablo, someterse es orar, hermanos, es orar. Y ese es Satanás, va a oír de nosotros. Porque ese es el que seduce a pecar, ese es el que ha creado esa guerra política en el mundo. El mundo está terrible en lo que es, queriendo tener ese dominio de poder, la derecha y la izquierda. Pero bien aquí aquellos se unirán y tendrán su propio líder, la bestia. El líder religioso es el falso profeta. Y dice que engañó a muchos. Pero lo más triste, hermanos, es lo del tercer lanzamiento. Porque en el tercer lanzamiento, va toda aquella gente que creyó que lo que había creído era para su salvación. Y se encontrarán con la triste historia que fracasaron en la vida. Porque las religiones falsas condenan a la humanidad. Pero el evangelio de Cristo, en Romano, dice que es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al cubío primeramente y también al griego. Y es justamente el evangelio que predicamos. El evangelio para la salvación del hombre. El que no se le ha escrito en el libro de la vida, fue lanzado al largo del fuego. Se siente triste lo que dicen estos textos. Se siente duro lo que dicen estos textos. Donde el usado de ellos nunca muere. Y el fuego nunca se apaga. Porque hay hermanos. Ahí, fuego y azúcar. ¿Cómo se va a parar hermanos? El tormento será día y noche. Oh, yo no quiero ir a ese lugar. Por eso hermanos, cuidémonos. Cuidémonos. Todo momento que el enemigo nos hiciste a pegar, dígamosles no. Dígamos no. La luna dice Juan. Que el que es simiente de Dios no peca. En las cartas de Juan dice la Biblia. Que el que es simiente de Dios no peca. Ya dije lo que dijo Pablo. Con Cristo trecutamente crucificado. Ya no vivo yo, no más Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo. Y en el Hijo de Dios, el cual se llamó y se entregó a sí mismo por mí. Y en ocasión nos enseñó el hermano Benjamín, que el que está crucificado no puede comerse. Y aquí hablando espiritualmente habla de esa crucifixión que no hay respuesta en nosotros en cuanto al pecado. Porque un muerto no ve, no oye, no habla, no camina. Entonces cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente con un simplicado. Es que el apóstol está diciendo claramente que ya no nos movemos en los actos de la carne, en todo acto pecaminoso. Estamos apartados de todo eso. Lo que se nos va a dar. ¿Va que sí? Necesitamos que a la línea, hermano, cuidarnos. Y eso debe ser en cada uno de ustedes. Yo como pastor les predico, oro por cada uno de ustedes. Yo me gozo orando por ustedes, hermano. Y oramos por la iglesia de Cristo en el mundo. Y oramos por todos los gobiernos del mundo. Por todos los que debemos de orar, hermano. Pero, ¿sabe? Andarlo mirando yo allá no puedo, hermano. ¿Verdad que sí? Predicarle aquí. Alentarle por las palabras de Dios sin huevo. Pero yo voy a decir que voy a estar ahí detrás de usted vigiándole. ¿Por qué hagan ustedes? ¿Por qué hagan ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes que yo ande detrás de esta edición de vigiándole? No. No se puede. No puede ser eso el siervo de Dios. Pero predicarte aquí sí podemos. ¿Qué van a ver eso entonces? Hermanos, sigamos la santidad. Sin la cual dice la Biblia que nadie, ¿verdad, Señor? Él dice, ¿verdad, Señor? Tiempo para reflexionar y bien se amada. Los amigos también, hermano. Que se arrepientan, vean que se dio las luces. Guayaque. ¿Qué no se hizo el departamento? El Salvador. En Estados Unidos hay tanta gente que ya casi fue cristiana. Y Dios le dio la bendición de pasar para allá, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Vea qué gratitud dejaron al Señor allá, hombre. Después que mi Dios lo lleva con bien, hombre, en esos caminos tan duros, creo que sí, ¿verdad? Hay hermanos que han viajado, han pasado por esos caminos. Hermanos Nicolás, hermanos Fabián, han pasado esos caminos. Son duros, son duros. Y estando tantas personas que están en Estados Unidos que de aquí se fueron cristianas. Y tan pronto llegan allá, se olvidaron de Cristo. Dejaron la salvación. ¿En qué forma de la adhesión le dio? De la Biblia. Así que esos amigos, pues, que me ven en Estados Unidos y que se fueron cristianos de acá, pues, en el nombre del Señor que me arrepienta. También allá se predica la Biblia. Otros que dicen allá que son cristianos, pero cuando llegan a El Salvador, no se reúnen a una iglesia de acá. Entonces yo quedo pensando y digo, ¿cómo será que son cristianos? Son cristianos allá y no se congregan en una iglesia de acá. Entonces tengan mucho que pensar en cuanto así, si es o no es. Pero qué importante, hermanos, pongámonos en cuenta cada día. Cada día dice Pablo que peligramos. ¿Por qué es necesario que se nos predique? Porque Pablo dice que cada día peligramos. Así es, hermanos, hermanos. Pero dice también que le conocemos las artimañas al enemigo para no ser engañados. ¿Y cómo es que vamos a conocerle las artimañas al enemigo? A través de que se nos predique la palabra como la estamos predicando en él. Estamos hablando que el infierno existe. Así que nada, nada de duda. Ahora estoy enseñando que el infierno existe y lo terrible que será esa vida. Dije que no tengamos miedo. No es para eso que lo predico. Lo predico hoy, lo enseño hoy. Para que, bueno, nuestro paso caminemos bien. Y el escritor a los de luego dice, para que los ojos no se salgan del camino. O sea, los ojos, ya vemos, el que está pecando y está en las congregaciones cristianas. Que se enmienden. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No para destruirle, sino para que se arriesguen. ¿Me estás entendiendo? Para eso es el mensaje del Señor. Para levantar las manos caídas para aquellas personas que en el día de hoy ya no quieren cobre cárcel. Que comiencen cobre cero. Para levantar las rodillas para lanzarlas a aquellos que ya no quieren morar. Que sigan morando. Que sigan buscando. Que sigan ganando a Dios. Que sigan ganando a Dios. Que sigan ganando a Dios. Es real. Es real. Es real. Un lugar de sufrimiento. Tremendo esto que Jesús enseña. Lo enseña Jesús. Ustedes, hermano. Compartamos el mensaje. Compartamos esta verdad en Biblia. Gloria al Señor. Gracias al Señor, hermano, por este mensaje. Que ahora es predicado. Sobre el infierno. El cual es real. Y ahora en Biblia sabemos que existe. Y que bueno que toda persona sepa hoy. Que el infierno existe. Que Dios le bendiga a todos. A mis hermanos espectáculos. Gracias, Señor.